Applehead Radio Applehead Radio Applehead Radio Bienvenidos camaradas al programa número 7 de Applehead Radio el podcast de Applehead Team Creaciones la editorial que lanza esos libros que siempre has querido leer pero nadie se ha atrevido a publicar ya lo saben soy el reverendo Wilson y hoy les traigo dos publicaciones de las que ya podemos adelantar que se establece entre ellas un pequeño nexo de unión algunos lo adivinarán y ya sin más dilación porque tenemos a la primera invitada primera protagonista al otro lado de las ondas conviene presentar la hija del periodista la autobiografía de la niña del fantaterror Marían Salgado Marían a la que tenemos justo al otro lado y a la que ya quiero irremediablemente dar paso bienvenida Marían Salgado a Applehead Radio ¿qué tal estás? genial y encantadísima de estar por aquí otra vez me encanta una publicación Marían que bueno ya hemos estado hablando como he dicho un poco off the record sobre ella sobre tu podemos decir segunda venida un poco a los al calor público porque claro mencionabas mencionabas en primera instancia que de repente es como que te topaste con el mundo de internet en el que algunos locos como el con el que estás aquí hablando pues te solicitaba bueno ciertas fotografías firmas un recibimiento que te llegó a ti precisamente por tu participación en tres películas concretamente del cine fantástico de los años 70 quizá de esas tres la más conocida la más popular y que fue un poco la la culpable de que tú te dices cuenta de eso fue ¿quién puede matar a un niño? de Chicho Iván y el Serrador pero también tenemos la endemoniada de Amando Dosorio o incluso el extraño amor de los vampiros de León Klimovsky Marían antes de que me me expliques un poco cómo cómo sucedió ese ese fenómeno me voy a un poco autoinculpar de ser uno de los responsables de eso porque claro tú imagínate en mi situación Marían como la de muchos de los que seguramente estén escuchando esto que tenemos pues esas películas bastante idealizadas por nuestro fanatismo hacia ese tipo de cine y de repente podemos acceder podemos contactar aunque sea a través de las redes con una de las de las personas intervinientes porque tu escena en que puede matar a un niño por supuesto es inolvidable es quizá una de las escenas más simbólicas incluso de la película y por supuesto tu protagonismo en la endemoniada de Amando Dosorio en fin Marían nuevamente te doy la bienvenida dándote también los agradecimientos por estar aquí y que me puedes comentar un poco antes de que ya nos metamos en la publicación una publicación que como digo guarda muchas sorpresas pero digamos que esta primera capa que es la que muchos de nosotros conocemos o conocíamos de la niña del fantaterror ¿cómo te das cuenta de todo eso? No, no yo no me doy cuenta para nada hasta que no voy a la presentación a un homenaje para Chichive en el serrador en Artistic Metropol de la mano de los flemos no tenía ni idea yo estaba apartada ya de todo este mundillo porque el mundillo me abandonó a mí no es que yo lo dejara es que no había papeles para mí y entonces inicié otros caminos y me alejé de todo esto y no tenía ni idea y fue a raíz de que Lone me encontrara a través de Facebook cuando fui allí y vi lo que se movía detrás de esto yo no en ningún caso fui consciente de que las películas que yo estaba haciendo o la participación en estas películas podría suponer algo importante en mi vida y sin embargo fíjate lo que son las cosas que ahora ha sido un aliciente y un empujón para que yo me decidiera escribir para que yo me decidiera hacer muchas cosas así que tengo muchísimo que agradecer a la gente que fue aquel día y a la gente que me pidió luego amistad y con la que mantengo un trato muy cordial porque tengo mucho que agradecerle sí porque claro eso luego nos va a llevar al digamos al siguiente capítulo o esa segunda capa que es todo eso que nos cuentas en tu en tu publicación pero sí por supuesto también mandarte desde aquí un saludo a Lone Fleming con la que también tengo amistad y que bueno sé que es una persona muy importante para ti hablas bastante de ella en el libro compartisteis reparto en la endemoniada y y claro nosotros tenemos bueno pues como nos pasa con otras figuras también que han participado en esas películas ese primer contacto ese bueno ubicar un poco dónde están estas personas porque claro para mí una de las creo que labores importantes de de rendir fanatismo rendir culto a ese tipo de películas es que precisamente los que fuisteis protagonistas los que estuvisteis ahí que al menos compartáis recuerdos que puedan permanecer siempre inmortalizados es una manera un poco de seguir dándole vida a las películas y que por supuesto no caigan en el olvido en el olvido eso es voy a hacer aquí una pequeña alusión personal y es que hace yo creo que ahora un par de años o por ahí tú me concediste una entrevista para para mi otro podcast el calabozo del reverendo Wilson donde lógicamente en esta tesitura de que estábamos hablando pues yo te preguntaba acerca de bueno de rodaje con Chicho rodaje con con Amando con Klimovski etcétera pero luego hacia el final hiciste una una pequeña reflexión que la verdad es que tanto a mí como a los oyentes porque muchos me lo me lo dijeron en su en su momento nos dejó un poco sorprendidos como que vale estamos ante Marían Salgado la niña del fantaterror que lamentablemente ya no se dedica al cine pero tiene su porción de culto como a mí me gusta decir por haber tenido esa presencia pero ahí hablabas un poco de la figura de los niños de los infantes tanto no estrictamente en ese tipo de producciones pero sí en materia audiovisual y como eso se estaba un poco extrapolando lógicamente al día de hoy yo eso casi que lo tengo asimilado como un teaser trailer de lo que luego llegaría años después con la publicación que ahora mismo tenemos muchos entre las manos la hija del periodista esas reflexiones imagino que venían un poco de que ya tenías en la idea o estabas en pleno desarrollo de la hija del periodista ¿no? no en aquel momento la hija del periodista no era ni siquiera era una idea pero no era más que eso porque yo no tenía no tenía el valor de afrontar de afrontar el escribirlo es cierto que hice alguna publicación a través de mi muro de Facebook contando alguna cosa pero reunir todo aquello volver a revivir todo lo que lo que pasó los que habéis leído el libro sabéis que hay alguna escena especialmente dura volver a pasar por todo aquello pensé que no iba a tener el valor fue quizá una especie de rotura de de la membrana con la que me rodeé para no sufrir la que me hizo pensar que me estaba equivocando que realmente lo que tenía que hacer era volver a vivirlo vomitar el dolor que tenía como un tumor incrustado y de aquella manera a lo mejor conseguía conseguía vivir de otra manera y efectivamente ha sido así ha sido un paso que me costó mucho dar empecé lo dejé pero en el momento en que me decidí el libro estaba escrito en muy poco tiempo en muy poco tiempo porque en realidad era contar lo que yo había vivido y entonces sí que me ha servido como catarsis sí que me ha servido muchísimo para tomar alguna decisión tremendamente difícil y con un cambio de hacer un cambio de vida brutal y todo eso fue empujado porque conseguí el valor para escribir ese libro y me sentí absolutamente limpia para poder empezar Sí, a eso te iba porque claro, el libro lógicamente es una autobiografía pero me vas a permitir que te diga que es una autobiografía muy especial porque tú has utilizado la palabra vomitar y es que la sensación precisamente es esa como si hubiese sido un viaje interno tuyo a través de esas vivencias que tuviste toda bueno, al fin y al cabo esa infancia y también adolescencia que te tocó vivir siempre con el con el digamos el contexto de la interpretación de intentar abrirte un camino por esa vía claro, lo que encontramos es una infancia muy dura una infancia que claro queda bastante alejada de lo que podemos quizá muchos de nosotros asociarte como una estrella del cine fantástico porque al fin y al cabo supongo que ya muchos te lo te lo habrán o te lo habremos digamos transmitido el hecho de que nosotros a vosotros a ti a Loni y a muchísima gente los tenemos como muy idealizados y para nosotros sois como estrella como si fuese un star system propio para nosotros pero claro lo que encontramos en el libro es este viaje casi que diría emocional porque eso se nota en la manera que tienes de escribir y de expresar todo eso y que yo pienso o al menos lo he visto así que desde el primer momento desde incluso las pequeñas introducciones que haces al principio se establece una conexión entre la autora que eres tú la persona protagonista con el propio lector imagino que habrá sido bastante difícil el claro no quiero utilizar otra vez la palabra vomitar pero sí exponer de una manera tan abierta y tan clara todo eso porque desde luego no hay ninguna fisura en lo que cuentas no hay ningún intento de idealizar lo que muchos de nosotros podamos asimilar como la vida o lo que sucede entre bambalinas de de una actriz ¿no? Mira yo creo que eh a ver tengo una teoría respecto respecto a la vida que que además lo hago la llevo adelante eh desde siempre pensé que esa historia de que los duelos había que suavizarlos de que el dolor no había que vivirlo que había que intentar olvidarlo buscar lo positivo no iba conmigo respeto mucho a quien lo haga toda mi vida se basa en respetar lo que piensen los demás y exigir a su vez que se respete lo que pienso yo yo no estoy de acuerdo con eso yo creo y con este libro además me lo he demostrado a mí misma que cuando nos pasa algo terrible cuando hay un dolor inmenso cuando hay una pérdida irreparable no hay forma humana de ver el lado positivo y todo lo que sea intentar edulzar endulzar una situación tan terrible es contraproducente entonces los dolores yo creo que hay que vivirlos y siempre utilizo la misma expresión porque me parece que es muy gráfica es ese tumor que te nace en un tobillo y debes empujarlo con todas tus fuerzas vivirlo pasarlo llorarlo angustiarte hasta el vómito y ahí es cuando desaparece todo lo que sea intentar encapsularlo en una pantalla de positivismo me parece muy peligroso por lo menos para mí otras personas creo que les va bien así me alegro mucho por ellas a mí desde luego no me sirvió todo lo contrario ha servido para que todo lo que yo viví en esa infancia todo el dolor que pasé todo lo que sufrí fuera un quiste que me impidiera ser feliz y que me llevó a equivocarme en la adolescencia y en mi juventud y en mi madurez muchísimas veces cometió errores muy muy graves y era porque estaba todo eso ahí cuando yo he conseguido liberarme de aquello gracias a esta a esta escritura a este poner encima de la mesa todo lo que pasé cuando yo abrí esa herida que estaba ahí la dejé sangrar del todo hasta que se hiciera costra ha sido por fin cuando yo he conseguido perdonar perdonarme a mí misma todos los errores y poder salir adelante si no yo no creo que hubiera soportado mucho más de lo que estaba viviendo o sea que podemos creer o adivinar que quizá a nivel personal es posible que esta publicación ahora mismo haya sido un punto de inflexión emocional en tu vida ¿no? Absolutamente absolutamente yo no soy la misma que cuando empecé a escribir el libro no no yo es que ahora me he aceptado y me quiero y como me quiero cuido de mí y cuido de los demás con otro tipo de actitud no estoy a la defensiva ya sé que he sobrevivido hay una frase que ahora mismo no la recuerdo tal como se dice pero en una película que para mí es maravillosa que es herida en la que Juliette Vinoche le dice a Jeremy Irons algo así como ten cuidado porque los que hemos sido heridos sabemos sobrevivir y yo creo que yo creo que este libro a mí me ha servido mucho para para darme un valor que no me daba antes ¿no? siempre pensé que seguía siendo aquella muchacha fea incomprendida y muerta de hambre que iba por los platos diciendo lo que fuera y haciendo lo que fuera necesario para conseguir un papel y entonces ahora no ahora creo que es una pena que lo haya aprendido tan tarde corcho porque ahora que me gusta tanto vivir y que soy tan feliz lo mismo la cosa se acaba ¿no? pero estos últimos estos últimos tiempos estos últimos meses son con toda diferencia los más felices de mi vida sí porque también me gustaría un poco compartir contigo que bueno el hecho de de leer una autobiografía y los que nos consideramos ávidos lectores pues nos lo hemos encontrado muchas veces ¿no? una autobiografía muchas veces está hecho pues para compartir con el lector con la otra persona que está ahí al lado ¿no? incluso esto ya se puede extrapolar ya no solo a libros sino incluso lo que estamos haciendo ahora mismo podcasting radio televisión documentales biográficos etcétera siempre hay un intento de compartir digamos desde un emisor a un receptor que es que es el público pero a mí lo que creo que hace un poco especial tu libro es precisamente eso que se nota se palpan por esa manera tan directa de expresar las cosas que es como si tú estuvieses hablando contigo misma ¿no? como si fuese una publicación que sale para no sé si utilizar la palabra de calmar unos demonios interiores pero aparte de compartir con el con el lector en este caso sí un diálogo contigo misma en todo momento y eso llevarlo a las páginas de un libro yo creo que es muy difícil pero pienso que tú lo has conseguido o sea que me parece que ya como autobiografía la personalidad de la hija del periodista es palpable al menos ya esto desde mi opinión que me he leído el libro esta misma semana mira yo tienes que tener en cuenta o tenéis que tener en cuenta que hay cosas que yo cuento en el libro que no las saben ni las personas que han vivido conmigo ni mis hijos ni mis parejas no se los había contado a nadie entonces hasta ahí con eso quiero que comprendáis hasta qué punto tenía yo enquistado determinadas cosas entonces sí claro ha sido una liberación ha sido abrir la ventana ha sido abrir una ventana y respirar y de paso y de paso quizá hacerle ver a los demás que no todo es como parece que no todo es tan bonito como ver a la preciosa Marisol o al simpático Joselito digo esos nombres porque son los de mi época porque ahora mismo no me hables de niños actores porque prácticamente no tengo ni idea pero no es todo lo que aparece ahí para llegar a ese punto ha habido que pasar a otras situaciones ¿y qué crees o piensas que le pueda hacer descubrir al lector cuando coge la hija del periodista y lógicamente es la autobiografía de la niña del fantaterror muchos como es mi caso nos acercamos a ello con la idea de bueno vamos a ver qué nos va a contar Mariano como esa joven actriz que vimos en estas películas de Chicho la demoniada pero claro tú lees el libro y lógicamente la autobiografía no se centra exclusivamente en esos rodajes aunque por supuesto tiene ahí unos pequeños unos pequeños parones en ello pero a los que nos acercamos con la no sé si decirte ingenuidad de conocer más cosas de la niña del fantaterror y de repente vemos esa esa narración de tu complicada infancia vamos a decirlo ya abiertamente ¿qué crees que o has querido hacernos descubrir a todos con ello? Mira está claro que el que abra el libro esperando encontrar una serie de anécdotas jugosas o no tanto sobre Chicho sobre Amando sobre los actores con los que compartí tantas escenas se lleva un chasco es evidente porque no se trata de eso entre otras cosas porque tenéis que poneros en mi piel yo era una niña entonces a mí no se me contaban muchas cosas yo observaba mucho pero no tenía diálogo con mucha gente y entonces probablemente haya cosas estupendas de aquellas películas que a mí se me pasaron totalmente desapercibidas entre otras cosas porque yo estaba intentando sobrevivir a lo que estaba viviendo entonces no es una autobiografía al uso donde podamos encontrar pues eso anécdotas o recuerdos bonitos que los tengo no vaya a pensar todo el mundo que yo me pasaba todos los días sufriendo pero sí es cierto que lo que a mí me marcó fue lo que sufrí no las partes en las que fui feliz entonces el que abra el libro con una pretensión a lo mejor se encuentra con una cosa completamente diferente pero es que esa diferencia creo que es necesario que se sepa sí desde luego desde luego que es algo absolutamente ya te digo esto te estoy hablando ya es una perspicibilidad completamente personal que yo no te voy a engañar que a pesar de aquella ya añeja entrevista que me dedicaste y ya me dabas alguna pista o nos dabas a todos los que escuchamos esa entrevista sobre lo que nos podíamos encontrar yo cuando me acerqué a la hija del periodista alguna idea tenía porque yo te sigo por facebook de las cosas que podías encontrar ahí pero sí que ese factor sorpresa de repente conocer esas vivencias que lógicamente todos desconocíamos a nivel dramático es algo que llega a conmover y vuelvo a insistir esa manera tan directa de expresarlo sin ningún tipo de fisura es desde luego conmovedor luego además también a modo yo creo que un poco de interesantísimo apéndice hay una entrevista donde yo lo veo casi como una ampliación muy rica el hecho de bueno tenemos tu autobiografía con todos sus detalles pero tienes esa charla esa entrevista con también un amigo mío como es Santiago Alonso donde ya ahí se establece un diálogo entre dos personas y tú es como si hicieses unas propias reflexiones de todo lo contado detrás ¿no? Sí hay una cosa que quiero que quiero me apetece me apetece contaros y es que esa entrevista y ese libro también surge a gracias y se configura gracias a gracias a Santiago Alonso el papel de los correctores en los libros es fundamental sobre todo para alguien como yo que no tiene no tiene una cultura no tiene una educación y por lo tanto me costaba mucho saber qué puntuación en qué momentos debía parar o no con esto quiero agradecerle de verdad de todo corazón a Santiago Alonso cómo conectó conmigo cómo respetó cosas que a lo mejor no eran estéticamente correctas pero sí él respetó las ganas que yo tenía de contar determinadas cosas y es muy de agradecer tanto a Santiago como a la labor de los correctores de los libros que me parece fundamental Sí así es una labor que desde luego todos los que escribimos iba a decir la palabra sufrimos pero no realmente ahí eso se utiliza para enriquecer el texto es un oficio dentro de la literatura que habitualmente se suele olvidar y que desde luego es muy muy importante es muy importante sí que quería hacer un pequeño viaje atrás ahora y es en el en el momento justo en el que tú bueno estableces contacto con Applehead y dices venga vamos a lanzar esto y vamos a por ello ¿no? ¿Cómo se recibe esta propuesta? porque claro puedo insistir que estamos ante una autobiografía muy peculiar ¿no? tenemos lógicamente el contexto de una actriz de una persona importante para estas temáticas y estas cinematografías que sabemos que en Applehead son muy afines a ellos pero ¿cómo se produce ese momento de me lanzo a por ello? ese momento mágico se lo debo a Robert Ramoscata Robert es un amigo de estos que no he visto nunca pero es un amigo considero una bellísima persona y yo le comento a él que he terminado de escribir un libro que es este libro y que me gustaría editarlo es él el que me pone en contacto con Frank con Frank Muñoz y con Apple y es él el que el hacedor el que tiene la varita mágica para que todo esto se saliera adelante y luego por supuesto que la gente de Apple tomara en consideración editar el libro que es algo que les voy a agradecer eternamente ¿y qué me puedes decir un poco acerca de las primeras reflexiones o recibimientos que has sido recibiendo valga la redundancia acerca de tu autobiografía? hombre en este momento puedo decir que estoy tremendamente contenta creo que la gente ha entendido bien lo que yo quería contar y creo que la mayoría de ellos ven ahora determinadas determinadas cosas con otra visión y eso era lo que yo pretendía yo pretendía dos cosas que creo que ya les he dicho que es primero liberarme de ese dolor y luego que la gente viera las cosas de otra manera entendiera que no todo es como se ve todas las cosas en la vida tienen una segunda lectura o más pero normalmente tienen como mínimo dos una la que se nos presenta y otra la que hay detrás de lo que vivimos cada persona eso es tanto en el ámbito artístico como en la vida personal de cada uno uno nos presentamos a unos a otros de una manera pero luego cada uno tenemos nuestra forma que o damos a conocer o no se llega a conocer o no por parte de los que están alrededor en el caso de los artistas no todo es lo que parece no todo es la magia del momento de los aplausos que es verdad que a un artista le dan la vida pero para llegar a esa estrella esa estrella final que es que el público te entienda o te admire o no pero que te conozca y que vea tu trabajo para llegar a eso hay muchos pasos anteriores que son desconocidos por mucha gente o simplemente intuidos y yo creo que con este libro y me lo han manifestado así muchísimas personas que lo han leído han visto que hay entre bastidores se mueven cosas muy distintas de las que se ven luego en la imagen o en la lectura o en la audición de una música y eso era lo que quería lo que quería yo conectar lo que quería yo contar y creo que en buena medida se ha conseguido siempre los los dos reversos de la moneda que bueno yo en en algunos de mis programas cuando a veces hago alusión a por ejemplo la ciudad de los ángeles y ya no solo por el hecho de Hollywood sino bueno nosotros tenemos porque así nos la venden nos la han vendido la ciudad de los ángeles como todo luz todo glamour pero luego hay esa otra parte que por ejemplo en el caso de la contracultura estadounidense pues son los asesinos en serie que son los que empañan son esa mancha de mo que empañan toda esa luminosidad con los que nos quieren vender tanto la ciudad de los ángeles como muchísimas otras cosas que que siempre tenemos idealizadas pero que como tú lo has dicho entre bastidores ocurren y es una en la otra parte que también es necesario ser conocida y por supuesto de de tu carrera pues tenemos esas 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 vivencias te quería preguntar también respecto a las bueno las opiniones que han compartido contigo pero en este caso referencia a tus compañeros de generación se me viene por ejemplo a la cabeza gente como Lone o etcétera que vivieron contigo esa época que tú me hagas claro nosotros o al menos yo en mi caso yo lo hago desde una cualidad de fan de fan del siglo XXI el que tú me estás contando un cuento acerca de tu vida o sea un cuento real acerca de tu vida pero claro esa gente con los que has podido tener contacto a día de hoy con las que viviste en cierta medida algunas de las cosas que cuentas en el libro que te han que te que han compartido contigo respecto a ello mira es curioso como gente tanto del mundo o de la farándula o no gente que compartió parte de de mi vida no imaginaba lo que había detrás entre otras cosas porque yo me encargaba todo lo posible en disimularlo quizá quien más supiera en realidad lo que me estaba pasando estoy hablando de Lone porque Lone luego fue amiga muy amiga y compartió conmigo y con con mi madre muchas vivencias y quizá ella sí que era un poco más consciente de lo que yo estaba pasando y además me echó una mano en momentos muy difíciles de mi vida los demás mucha gente me ha dicho compañeros de colegio de los pocos que que pude hacer que aún están ahí y compañeros de trabajo que me decían que ignoraban por completo lo que había detrás de mi vida tienes que tener en cuenta que yo iba a trabajar hacía mi trabajo me volvía a mi casa y a lo mejor en algún momento dejaba traslucir lo que estaba viviendo pero no era no era lo habitual entre otras cosas porque yo quería disimularlo no era algo de lo que yo me sintiera especialmente orgullosa y además tampoco había una barrera que era mi madre que no quería tampoco que se supiera o no era consciente tampoco de la influencia que 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 hacía en mí ¿no? de la de la huella que estaba dejando en mí no era no era consciente de la manera en la que se estaba marcando mi vida con con determinadas actitudes entonces quiero decirte que había que había mucho desconocimiento de lo que de lo que yo estaba viviendo y luego está la parte entre bastidores que compartía con lo demás que era algo que vivíamos todos entonces no era nada inusual no era nada raro que yo tuviera que hacer 11 horas de trabajo seguidas o que o tuviera que estar esperando en los pasillos no sé cuánto eso lo hacíamos todos o sea que eso no era nada relevante era algo que hacíamos todos los demás por eso quizás no eran conscientes de lo que ocurría antes de llegar antes de llegar al plató y en el momento de volver a mi casa y bueno para mí es también de de obligada cuestión el el preguntarte una cosa supongo que también la gente se está dando cuenta que al menos yo estoy intentando evitar entrar en detalles sobre muchas de las cosas que cuentas porque creo que el factor sorpresa en la hija del periodista es importante precisamente en el título se da alguna pista de algunos de los momentos emocionales o dramáticos muy importantes en tu vida pero ¿cómo asimilas ahora mismo en este 2021 que acabamos de comenzar y también después de inmiscuirte en este como a mí me gusta llamarlo introspección personal emotiva que has hecho ¿cómo asimilas ahora mismo tu carrera como actriz? porque claro antes esto ya es por fanatismo los que me conocen lo saben me he centrado un poco en mencionar a Chicho a Mando etcétera pero tú también has hecho muchísimo teatro muchísima televisión de hecho mayoritariamente si hacemos caso a la filmografía que está especificada en el libro de los proyectos en los que tú has estado mayoritariamente es teatro y televisión lo que te llevó tanto tiempo ¿cómo asimilas este oficio como actriz ahora mismo y si en tu propia idiosincrasia está un poco manchado por muchas de las cosas que afrontas en este viaje que has hecho a tu propia infancia? está claro que todo lo que soy ahora es un cúmulo de cosas que he vivido como de todas las personas al fin y al cabo no somos más que una cosa que nace vacía y que va absorbiendo todas las vivencias todos los recuerdos y todo lo que le toca pasar en esta vida yo lo veo como algo ahora mismo tengo solamente los recuerdos buenos los demás se han ido disipando o por lo menos los recuerdo de otra manera y si en algún momento recuerdo o vienen a mi mente situaciones complicadas después de escribir este libro todo lo recuerdo como algo que ya pasó y siempre digo lo mismo pasó pasó y estoy aquí y entonces lo recuerdo con otra lo afronto de otra manera lo afronto desde una manera mucho más tranquila y sobre todo con la enorme alegría de haber sobrevivido a todo eso porque sobrevivir fue tremendamente complicado entonces recuerdo el trabajo como algo que me tocó vivir como algo que yo no era consciente de lo que estaba haciendo para mí era un trabajo más no no le daba la importancia que ahora mismo le podéis dar a otros a las películas que hice para mí en aquel momento eran simplemente trabajos y todo se ve desde otra perspectiva a raíz de haber escrito el libro para mí ahora mismo todo aquello es algo que yo viví que lo conseguí hacer y que tiene un recuerdo de alguna manera dulce si bien en algún momento otro recuerdo más más duro de roer pues está vivido y ya está y he llegado hasta aquí entonces prefiero pasar un poco por alto porque sé que no me voy a volver a hundir sé que no pero tampoco es necesario regodearme en lo que pasó ya está ya está ya terminé con todo aquello y prefiero quedarme con los momentos que fueron muy agradables y que y que al fin y al cabo de una manera u otra han conseguido ser la persona que soy ahora para bien o para mal sí yo tengo una perspectiva a veces de cuando nos ponemos un poco bueno existencialistas acerca de lo que somos nosotros somos todas nuestras vivencias somos las vivencias buenas somos las malas también porque al fin y al cabo eso es lo que te va configurando el carácter la personalidad o las maneras de recibir ciertas ciertos obstáculos o regalos que nos da la vida y creo que tu libro en este en esta perspectiva para mí es toda una lección un libro en el que además descubrimos que no es la primera vez que te que te dedicas a la escritura ya que incluso en aquellos años también hacías tus tus pinitos y esto me lleva un poco a preguntarte ahora sobre sobre el futuro si tienes en mente continuar esta faceta de alguna manera después de la experiencia de que ha escrito la hija del periodista claro absolutamente sí sí la pregunta que me hace ahora todo el mundo es si hay una continuación para la hija del periodista de hecho en el mismo libro se me pregunta no tengo valor para eso todavía no la continuación de la hija del periodista ya no tiene la excusa de ser una niña a la que han llevado por un camino ya no tengo perdón por todo lo que hice después y tengo que reconocer que me da vergüenza me da vergüenza porque he tocado fondo muchas veces escribir eso me llevaría un esfuerzo un esfuerzo que no sé si soy capaz de afrontar estoy viviendo una parte ahora mismo igual que la que viví antes de escribir la hija del periodista pero claro la hija del periodista está escrita desde una situación de querer perdonarme y perdonar todo lo que viví pero hay mucha gente a la que iba a decir iba a pedir perdón por decir culpar pero no es cierto por la que culpar por lo que tuve que pasar lo que viví después no hay otra culpable que no fuera yo entonces mostrar mostrar esas caídas tan terribles que viví después me da bastante pudor bastante reparo tengo mis hijos tengo gente que vivió conmigo esas situaciones y no sé si soy capaz de enseñar esa parte esa parte de mi vida no lo sé escribir otras cosas sí sí de hecho hay por ahí ya unos proyectos en marcha están a punto de y sí me dedico principalmente mi vida ahora mismo lo que estoy viviendo ahora mismo es básicamente escribir y cuidar de mis huertas plantar patatas plantar espinacas y ver si llueve o nieva o se me llenan o no o cavar el suelo y escribir a todas horas y sobre todo leer leer continuamente sí precisamente respecto a ello quería un poco manifestar al menos lo que me transmites ya no solo en la entrevista sino también en el propio libro cuando te metes en una perspectiva más actual o cuando te leemos muchos en redes sociales que se te ve una mujer feliz feliz de vivir de llegar a este punto en ese estado tú has querido compartir con nosotros una época de tu vida muy difícil muy complicada yo te doy las gracias por ello porque es una novela una autobiografía que invita a la reflexión y eso es muy importante que al lector no se le dé simplemente un puñado de anécdotas como antes mencionabas o un puñado de vivencias sino que haga un poco que toque la fibra y creo que tú lo has conseguido y desde luego es digno de darte una inmensa enhorabuena por ello porque desde luego yo ya te confesé off the record creo que grabando también que a mí me ha sorprendido enormemente lo que me he encontrado ahí y que me ha conmovido esto no es publicidad barata sino que es totalmente la realidad vamos bueno yo creo que que al fin y al cabo para el motivo que me llevo a escribir está conseguido para mí eso ha sido muy importante eso dio pie a una situación personal en la que yo me decidí a hacer cosas en las que no me atreví a hacer y entonces creo que los pasos que he dado desde que escribí desde que terminé de escribir este este vómito si me gusta ampliar esa palabra porque yo creo que es gráficamente lo que lo que mejor expresa lo que es este libro todos los pasos que he dado hasta ahora creo que han sido muy beneficiosos para mí yo ahora soy una persona muy muy feliz mucho no necesito eso lo sabía ya de siempre desde siempre he sabido que yo no necesito muchas cosas no necesito no necesito grandes cosas materiales a mi alrededor lo que más necesito que pueden ser los libros y todo eso los tengo gracias a la biblioteca pública del barco de Ávila y al bibliobús de la junta que viene por aquí y me surte de lo necesario es más me surte más de lo que habitualmente suele dar para que yo tenga esa esa necesidad cubierta hay cosas que son gratis lo he dicho muchas veces tú que me sigues por Facebook lo sabes ver amanecer es gratis ver ocultarse el sol es gratis y es algo impresionante es algo maravilloso levantarse cada día y respirar es algo que nos está dado y no sabemos apreciar muchas veces yo no necesito llevar una ropa ni de marca ni de no marca yo principalmente necesito unas botas de montaña necesito ropa que me abrigue y necesito tener seguir teniendo las fuerzas para acabar mi tierra para salir a pasear con mi perro para hablar con mi hijo que vive conmigo y que es ahora mismo el apoyo más importante que tengo y todas esas cosas las tengo ¿qué más puedo necesitar? ¿qué más? hombre sí que no se me estropee el ordenador y no se me caiga la señal cada dos por tres pues sí 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 eso es dramático porque cuando vives en un pueblo de montaña se te cae la red y te quedas absolutamente absolutamente aislado o cuando estás escribiendo algo y el ordenador dice que hasta aquí ha llegado y se va toda la mierda y perdonarme la expresión es verdad que me enfado y esas cosas pero todas son cosas superables fíjate que para mí ahora mismo lo que es muy importante es tener leña es tener leña para que me pueda calentar pero es algo pasamos por encima de estas cosas muchas veces nos han creado en este sistema de vida nos han creado unas necesidades que no son tales no es cierto no necesitamos muchas cosas de las que tenemos ¿para qué? pues se puede prescindir de todo ello y se puede vivir otra vida con muchas menos cosas que nos crean dolores de cabeza necesito esto necesito lo otro que va que va no es cierto necesitas primero estar contigo conocerte a ti mismo y y y aceptarte como eres a partir de que aceptas como eres y consigues pulir determinadas cosas de tu forma de ser que a lo mejor no son muy buenas ¿no? y hay que pulirlas y hay que ser conscientes que hay cosas que no están bien y hay que modificarlas y se puede no es no es bueno decir no me arrepiento de nada desde mi punto de vista no me arrepiento de nada porque de todo he aprendido algo una porra yo me arrepiento de todo mil veces pero no pasa nada por eso sigo viviendo con ello y hay partes de mí que no me gustan unas las he conseguido limar un poquito otras no hay otras partes de mí que no me gustan pero pero convivo con ellas ¿no? y he aprendido a agradecer lo que soy agradecer lo que tengo y apreciar mucho esas pequeñas cosas que otras personas tristemente pasan por alto en pos de un estatus mejor de vida a mí no me importa tener ahora misma las manos llenas de callos todas las uñas rotas no me importa nada de eso porque soy tremendamente feliz con lo que tengo me ha costado mucho me ha costado 57 años porque ahora tengo acabo de cumplir 58 me ha costado 57 años de mi vida llegar a entender que lo que tengo ahora es mucho más de lo que he tenido nunca quizá también quiero que la gente reflexione un poco sobre si es tan necesario toda esa sociedad de consumo que nos hacen nos hacen ver como necesario y no lo es de verdad que no exacto si esta sociedad que nos exige ya no digo nos sugiere sino que nos exige absolutamente todo tipo de necesidades que en fin no voy a decir nada más sobre eso porque creo que lo has explicado a la perfección yo pienso que como decían en amor a quemar ropa de Tony Scott hay que disfrutar de los pequeños placeres de la vida como el azúcar decían allí y es cierto pero si si así muy disectaciones muy acertadas y que comparto Marian y en fin la hija del periodista la biografía de la niña del fantaterror que podéis encontrar en la web de Applehead appleheadteam.com y que hay un cupón con un pequeño descuento para los oyentes del programa el cupón es programa 7 todo junto y el 7 con número así que Marian sin más darte otra vez la la enhorabuena por esta publicación darte también en lo personal las gracias por la propia publicación y también por estar aquí y haber querido compartir unos minutos con tanto conmigo como con todos los oyentes hablando de tu autobiografía y por supuesto como me gusta decir muchísima suerte tanto con la novela como con todo lo que te depare la vida a partir de ahora y especialmente con esos futuros proyectos también de los que has dado alguna pista gracias a todos vosotros y de verdad gracias de corazón yo creo que tener gente a tu alrededor que todavía recuerde un trabajo que hiciste y te pida autógrafos me llegan a casa cartas donde me mandan una foto para que las autografíe y las devuelva y tal a mí me hace tremendamente feliz y me parece una cosa maravillosa de verdad daros de corazón las gracias a todos los que en algún momento de vuestra vida habéis prestado atención a esta persona que soy yo y que os quiero un montón muchísimas gracias a ti Mariano dos tres oh que gracioso es una monada lo voy a poner a secar todavía está un poco húmedo eso aquí se secará este tablero mágico lo encontré ¿dónde? en el armario ¿has estado jugando con él? sí ¿sabes cómo hacerlo? te enseñaré espera hace falta el compañero ¿qué va? yo juego siempre sola ¿ah sí? pues ahora jugaremos las dos tú no quieres que juegue contigo ¿eh? no, yo sí pero el Capitán Trueno no ¿el Capitán qué? el Capitán Trueno ¿y quién es ese? yo hago las preguntas y él es el que contesta oh el Capitán Trueno claro yo le quiero no me cabe duda te enseñaré a ver Capitán Trueno ¿crees que mi mamá es guapa? Capitán Trueno Capitán Trueno me voy a enfadar si no contestas mejor está dormido ¿tú crees? Rivan ¿por qué lees estos chismorreos? porque me gustan Gracias por ver el video. Seguimos en este séptimo programa de Applehead Radio. Ya vamos al segundo segmento, la segunda parte y llega Magnífico Día para un Exorcismo, la saga completa del exorcista que Applehead edita dentro de la colección Noche de Lobos. Y tenemos ya al otro lado del teléfono, además, esto no es una metáfora, es así, al otro lado del teléfono tal cual. Tenemos a su autor, Raúl Toral. ¿Qué tal estás, Raúl? Bienvenido a Applehead Radio. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, más tardes o buenas noches, depende de quién lo escuche, de cuándo lo escuche. Así es, así es. Bueno, menudo monstruo imagino con el que te has tenido que enfrentar, nunca mejor dicho, con la saga del exorcista. Antes de meternos un poco en arena, sí que me gustaría que te presentases un poco a los lectores de dónde viene el autoral. Yo sé que eres un amplio experto en la cultura popular, en todo tipo de géneros y subgéneros cinematográficos. Y a ver si con lo que me dices podemos establecer también el punto de unión al momento en el que te llega la idea, la propuesta o la aventura de meterte en analizar todo lo que rodea una franquicia o saga tan importante como el exorcista. Bueno, pues aunque mucha gente no esté de acuerdo con esto, soy una persona normal. Y claro, la primera referencia es que mientras otros, pues, estaban esperando para darse un balón, pues yo estaba en un videoclub y leyendo las carátulas de las cintas y agotando la paciencia de los dueños de los videoclubs. Y desde muy niño, creo que la primera película que recuerdo ver fue Superman, la primera de Richard Donner, y de entonces yo ya tuve claro de qué se iba conmigo. Y sobre el tema de hacer este libro, es que esto viene ya desde muy pequeño, desde antes de que yo naciera, incluso. Porque mi madre, cuando tenía 17 años, la llevaron medio engañada a ver esta película, el exorcista, y se llevó un trauma bastante gordo, que estuvo la privada del sueño durante varios meses. Y esa historia me llevó a mi botenillo 5 o 6 años. Le pregunté a mi padre, después de haber escuchado por televisión, oye, ¿esta película qué es? Porque es tan popular, pues se hablaba mucho. Y mi padre me dijo literalmente una frase que nunca olvidaré. Me dijo, no, esto va de una niña que se le mete el demonio dentro. En ese caso mi madre puso cada circunstancia, como decía, ya verás luego, con haberle dicho esto. Y empecé ahí a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, y bueno, ya cuando fui creciendo, pues mi meta fue adquirir cualquier libro en cualquier idioma que se haya publicado en el mundo sobre el tema. Recortes de periódicos, de revistas, de prensa, en cualquier idioma y demás. Y cuanto más escarbabas, más te dabas cuenta de, aparte de la popularidad y la leyenda de la película, la cantidad de información errónea o contrastada que hay. Y con la presión de internet, pues más todavía. Creo que cualquiera puede entrar, poner en Google, eres racista, y saldría. 25 cosas que no sabías y de las cuales hiciste son mentira o están giradas para hacerlo un poco más sensacionalista de lo que fue. Y ese fue el objetivo del libro. Publicar todo esto, escanear toda mi parte de mi colección de recortes y hacer algo completo en español, que no había, por supuesto, nada. Y además completo a nivel mundial. Porque yo los tengo todos, todo el libro que se ha publicado y algunos entran en una parte, otros entran en otro. Y yo he querido más o menos aglutinarlo todo, en el mismo volumen. Y en esas estoy. Pues sí, una obsesión llevada al papel, me atrevería a decir. Y claro, ya la punta del iceberg de todo lo que se pueda encontrar en tu libro es la propia primera película, El exorcista, dirigida por William Fredkin. Yo, es una película que aunque sea un tópico en sí mismo decirlo, para mí sí que es como la principal o la gran película de terror de la historia. Y es más que nada porque yo creo que la película tiene ciertas pulsiones, tiene ciertas dimensiones, incluso narrativas o conceptuales, o un cúmulo de circunstancias que la hacen especial. Yo la primera vez que la llegué a ver en condiciones, bueno, siendo lo típico, un infante, pues dentro de lo que te dejan ver, pues conoces una escena, vas viendo otra, etc. Pero yo me enfrenté a ella por primera vez en una sala de cine en el reestreno del año 2000 o 2001, si no recuerdo mal. Y me acuerdo que... El 26 de octubre, no, el 20 de octubre del 2000. Así es. Hay datos ahí por supuestamente contrastados. Pero lo que te iba a comentar es que recuerdo, y supongo que tú recordarás también, cómo, bueno, debido a cierta, yo creo que ciertos remixes que se hicieron en los 90 con algunas de las frases de la película, había como cierta intención o creencias por parte del público de la época, como a descojonarse de ciertos momentos debido al doblaje, en ese caso el doblaje nuevo que se hizo para esa versión. Y recuerdo que... Sí, es que recuerdo que el cine, éramos todos adolescentes, lógicamente el cine estaba como riéndose a muerte de todo y yo que me enfrentaba a ver la película por primera vez entera y encima con esa liturgia tan propia de las salas de cine, yo conseguí irme de todo ese ambiente, de esa histeria colectiva por la risa y yo estaba absolutamente petrificado con la película. Claro, me imagino que si yo hubiese podido ver en el momento de sostengo hubiese sido tremendo, ¿no? Porque eran otros tiempos. Pero sí que te iba a decir eso, que es una película por la que yo también siento especial predilección, lógicamente no al nivel tuyo que me parece obsesivo y te lo digo en el buen sentido, ¿eh? Pero ya tiene también ese aura de película maldita que lógicamente siempre la ha acompañado que entiendo también que en esa diferenciación que intentas establecer entre lo que pasó, lo que no pasó, lo que es verdad, lo que no, lo que lógicamente se magnificó en una serie de artimañas que seguramente comercialmente a la película le debieron ir muy bien, pero ya te digo, es una punta de alza del cine de terror que desde luego me parece estupendo que alguien haya querido hacerlo de una manera tan ampulosa, ¿no? Porque entiendo que aparte de la película de William Friedkin abordas también, supongo, la novela de William Peter Blatty, yo creo que casi por donde empezó todo. Bueno, si nos vamos un poco más atrás con ese supuesto sorcismo real que ha acontecido en Estados Unidos. Pero, en fin, ¿cómo coges y un día dices, bueno, me tengo que hacer esa publicación? Que casi como hablábamos antes con Marian Salgado, como si fuese una idea personal, ¿no? Casi como un hit en tu propia vida. Entiendo que aquí también ha pasado algo parecido. ¿Cómo abordas eso? Y luego también, por supuesto, inmiscuirte en todo lo que ha derivado el exorcista. Porque no solo es la película de William Friedkin, sino sobre una serie de secuelas. Una segunda parte bastante dañada por la opinión popular en su mayoría. Una tercera parte que cada vez se está reivindicando más. Luego ese doble proyecto que nos salió a principios de los 2000, serie de televisión, etc. ¿Cómo coges y dices tú, bueno, tengo que meterme a fuego con todo esto? Claro, es que... A ver, esto es muy amplio. La película original, claro, ten en cuenta que es una de las películas, aparte de que fue más tequila de la historia, aparte más parodiadas. Entonces, tú lo que me has dicho de que mucha gente en el cine se reía y demás. Claro, ¿qué ha sido tan parodiado? Y todas las frases, ya se ha visto mil veces. En el salto de Night Live, en cualquier sketch, siempre has visto el vómito, la cabeza girando, las frases y demás. Yo me acuerdo que el 20 de octubre del 2000, cuando fui al cine, me vi las cinco sesiones seguidas, ¿de acuerdo? El día de estreno. Y estaba redoblado. Yo no estoy en contra del doblaje siempre y cuando esté bien hecho. Ese es el problema. Cuando se hace mal, creo que supongo que habrá visto el redoblaje de Tiburón, ¿no? O lo habrá sufrido. En este caso, es que había errores en el doblaje. Había errores que cambiaban la trama. Todo el mundo se recuerda la famosa frase, ¿has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Aquí se tradujo. Vale, pues en ese momento, esa escena, Regan, la niña, toma la personalidad de Park Dennings, el director de cine, dentro de la propia película, que se quedaba en las escaleras y se tuerce la cabeza. Entonces, lo correcto hubiera sido que hubieran puesto la voz del actor, o del actor de doblaje, que interpretaba ese personaje. Pues no, pusieron otra voz cualquiera. Porque se lo inventaron. Entonces, cambia completamente el sentido de la escena. Entonces, el receno del 2000, ¿qué escenas se pusieron? ¿Qué se añadió? ¿Qué sonido se quitó? ¿Qué se puso? La polémica con las dobles de Linda Blair, que le costaron supuestamente el Oscar. Había tanta, tanta información y tan dispar, como el supuesto, como esto me he dicho, el supuesto caso real. Que bueno, que dicen, ah no, esas películas se han hecho reales. Es lo primero que encuentras siempre. Y la verdad es que sería más bien inspirado levemente, pero muy levemente. Entonces, si digo, mira, tengo tanta, tanta, tanta información que voy a intentar hacer algo. Así que en verano del 2017 me lié la manta a la cabeza. No, del 18, perdón. Me lié la manta a la cabeza y empecé. Y la primera palabra la escribí el día 14 de agosto, porque, a propósito, porque fue el día que se inició el rodaje de la película en el 71, 72. Así que, no. Y quería más o menos dejar todo más o menos claro, o si algo estaba difuso o no se entendía demasiado bien, poner los diferentes puntos de vista y que el lector decidiera él mismo qué es lo que más le convencía o demás. Con el caso real. Empiezo el libro a estructurarlo por el caso real y la infancia del escritor. De sus años, por la relación con su madre, que es muy importante, que aparece la película. Y luego, la venta a los derechos de la novela. Y luego, explico la película original paso por paso. Y incluyendo el rodaje a medida que se va la trama adelante. Y luego, claro, por supuesto, viene la repercusión social, la leyenda negra. Y, a continuación, pues voy con las secuelas, como tú dices, la denostrada segunda. La, en su día, también denostrada tercera. Pero ahora ya, un poco más reivindicada. Con sus dos montajes. No sé si has visto los dos montajes diferentes. Que cambia la película también completamente. Y luego, con el desastre, claro, del comienzo. Con las versiones de Srader y Renny Harlin. Que son también películas completamente diferentes. Creo que es uno de los pocos casos que una película completa la tiene a la basura y se vuelve a rodar todo sin aprovechar nada. Bueno, se aprovecharon 15 segundos. Una película de dos horas. Para que veas que poco le gustaba a la productora esa película. Y al final, qué mal andaba la cava, ¿no? Y acabó con la serie de televisión. Con sus dos temporadas. Aunque solamente, digamos, la primera es la que tiene más interés para el fan de toda la vida. Y luego, por supuesto, las referencias y las copias italianas, americanas, españolas y alemanas de la película. Y así acaba con un tono un poquito más dichagachero y ya de menos malos rollos y demás. Pero bueno, ¿quieres hablar en algo en concreto? Bueno, es que claro, habría tantísimo que disertar sobre ello. O sea, a mí me has sacado una sorpresa ahora con lo de los émulos que se hicieron en Europa. Tenemos esa película, es la de Alberto de Martín o el Anticristo. Tenemos la endemoniada producción española. Que se supone que es la mejor, pero es que luego la ves y dices, madre mía, si esto es lo mejor. Claro, tenemos a G6, tenemos a Abby, tenemos a Magdalena, por cierto, por el mal. Aquí tenemos, por supuesto, la endemoniada y la versión de Paul Natchez, el sarcismo. Es que, claro, ibas una tras otra y dices, madre mía. Y están todas más centradas casi en el sexo, en hacer explotation de escudos y demás. Es que casi que yo alguna de esas las defiendo y las disfruto mucho, pero lógicamente hay que discernir un poco entre el modelo y la copia. Y yo lo que creo con estos émulos, que era como se hacía, por supuesto, y tú lo sabes bien, en todo cine de explotación, yo creo que no interesaba copiar la película con sus valías, con sus aciertos, etc. Sino un ítem de la película que trascendió más allá de la cultura popular, como en este caso es Linda Blair como poseída. Y ese pánico que generó a las audiencias como figura del mal, representada además en el aflige de una niña. Y claro, eso en Europa lo que cogen es un poco lo que les interesa para hacer su... Bueno, Europa y también en Estados Unidos, que has mencionado como, por ejemplo, Abby, por la que, bueno, tengo cierto cariño y en algún otro... Pero es que, Abby, igual que todo el resto, la única película donde tenemos a una niña de una edad similar es la endemoniada, como harían saliendo. Porque el resto ya son chicas ya de... ya tallutas, ¿sabes? Que ya... o sea, que con niña poseída la verdad es que no. O sea, tenemos hasta una madre embarazada poseída, la de Chisei. Pero que no... lo de niñas poseídas, no. Eso sí, lo de la levitación, los tacos y atadas en la cama, eso sí es fácil. Eso un tío con una sotana y puré de guisante se hace una película cualquiera. Sí, sí. Oye, Raúl, ¿tú qué opinas que... la verdad es que es algo que yo lo leí hace tiempo, es referente a esto, a los émulos. Paul Nassi siempre defendió que él había escrito su guión para el exorcismo antes del exorcista. ¿Tú esto qué opinión te merece? O si sabes a ciencia cierta que esto es así o no. Que quede claro que respeto mucho a Paul Nassi. Y así lo pongo en el libro. ¿Por qué? Porque era un tipo que hacía lo que le gustaba en una época donde eso no estaba bien visto y se dedicó eso toda su vida. Y nunca cambió. Pero también es cierto que al igual que Fritzkin, Paul Nassi también es una persona que tenía bastante ego. Y este señor, pues bueno, a lo mejor, pues no sé, vendía más o tenía más líneas en revistas diciendo que se había escrito antes. No es del todo cierto. Y sinceramente hay cosas y frases de la película que están directamente sacadas del guión de William Peter Blatt y de Fritzkin. Que los dos hicieron el guión a, digamos, un poco a medias. Y hay frases sacadas directamente. A mí, cualquiera que vea la película y vea las dos películas, verá que, vamos, con esa distancia de por medio es imposible. Es imposible. Es que hay cosas que son demasiado... Es que hay frases enteras. Hay frases enteras copiadas. Entonces, pues... ¿Qué te digo? Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que formalmente las películas tienen bastante parecido como para, bueno, dejar el fruto de la casualidad que haya pasado ese parecido entre ambas, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene las dos películas ahí, todo el mundo las puede visionar y puede comparar y hacerse su opinión, ¿no? En fin, respecto al exorcista como fenómeno, ya has estado mencionando todo lo que se ha derivado de ella. Yo, como fan absoluto que eres de la película de Fritzkin, vamos a establecerlo como punto de inicio de este fenómeno cultural, que a mí me gusta llamarlo, a todo lo que tú hablas en el libro referente a esta saga. ¿Qué crees que tiene la película o por qué, qué razones encuentras para que haya generado todo este mare magnum de leyendas, por supuesto su importancia dentro de la historia del cine de terror, secuelas, proyectos fallidos, etcétera? Bueno, básicamente, cine de terror, de prestigio, que llegue a una gran cantidad de masas de gente, el ejemplo anterior al exorcista, ¿cuál sería para ti? Obviamente, la semilla del diablo, creo que todo el mundo está de acuerdo. La semilla del diablo generó su propia leyenda negra, todo el mundo lo conoce, el ICC de la Cota, donde luego se enseñó la John Lennon, luego la conexión con Polanski y la seta de Chalmanso, lo que pasó dos años después y demás. Pero era una película que, digamos, que dejaba un poco a la imaginación. Claro, el final de la película, claro, Mia Farrow se acerca a la cuna, no ve nada, tú supones que hay ahí una especie como de engendro satánico, pero es más psicológico. Que la película de Fritzkin también tiene un cariño emocional muy fuerte, por eso al final empatizas con personajes y es lo importante para una película, que empatices con alguien y te crea un vínculo. Pero era todo, digamos, más explícito. Es como la escena de la masturbación barra, llámalo como quieras. Pero bueno, mucha gente lo llama la escena de la masturbación, para mí no lo es, pero en el libro sí, pero en la película. Y poner en una película de serie A de Hollywood, que se gastaron pasta cuando normalmente en la película de terror, tú sabes que siempre es la que le dan los presupuestos exiguos, y en este caso que se ponían todos los medios disponibles para la visión de un director, y que le permitieran usar ese lenguaje. Esos efectos especiales para la época que eran revolucionarios y con escenas tan controvertidas, pues claro, eso era como el boca a oreja que todo el mundo tenía que ir a verlo. Porque querían compararlo a ver si era verdad, a ver si era cierto lo del mayo de la gente en la sala de cine, las ambulancias apostadas, los abortos, los infartos, y a esto dedico gran cantidad de páginas poniendo todos los testimonios de acomodadores de la época, de los recortes de prensa con la gente opinando, recortes de declaraciones de psiquiatras que dicen que si vas a ver esto te vas a ver loco, incluso de gente religiosa y demás, pero la cosa llegó a extremos brutales, porque las iglesias, de pronto un día iba a hacer, hoy hacemos una charla sobre los exorcismos, y aquel día estaba la iglesia, que no cabía el alfiler, y tuvieron que hacer dos sesiones y aforo completo, cuando a la iglesia normalmente no iba nadie. Y el acoso creció el indabler, porque claro, la gente decía, coño, es que esto está tan bien hecho, que probablemente esta niña tenga algo malo en la cabeza, y está realmente poseída, y la gente cuando iba por la calle le escupía, y tuvieron que ponerle hasta guardia de seguridad 24 horas en su casa, porque la gente decía que iba a matarla, y que claro, que ella estaba realmente poseída, y tenía algo malo, y un reverendo, el famoso reverendo Billy Graham, dijo que el demonio habitaba el propio negativo de la película, e instaba a sus fieles a no ir a ver la película, y se le partían octavillas a salir al cine, o se hacían la pecia como de hoguera pública para quemar la novela, y la cosa se fue de madre. Y cuando algo da tanto dinero, pues obviamente, pues hay aquí nuestros amigos italianos, y demás, pues a sacar todo el provecho posible, es normal. Y la secuela original, pues claro, fue el proyecto más, en principio, el proyecto más caro de Warner hasta la fecha, y la tortazo que se metieron, claro, si algo ya va mal desde el principio, es que, bueno, hay mucha gente que le gusta, entre ellos es Martin Scorsese, pero... Sí, se está reivindicando a su manera también, yo nunca fui amigo de la segunda entrega, y eso que tenía ciertas cosas como para, bueno, triunfar, ¿no? Tenemos a John Burman de director, otro gran director de prestigio, que se metía en la saga, tras Fritzkin, que ya tenía un nombre, sí que yo creo que se podrían haber abordado ciertas ideas interesantes acerca de, bueno, la adolescencia y posadolescencia de Regan, pero no sé si quizá ahogada por el éxito previo, la verdad es que la ejecución de todas esas cosas que tenían pensado incluir, para mí al menos, aunque, bueno, Scorsese es cierto que le gusta mucho, no me acaban de cuajar, no tanto, tengo su opinión de la tercera entrega, que como ya te dije hace un momento, que está muy reivindicada, últimamente sobre todo, se la está poniendo otra vez en el candelero, pero es que claro, para mí tenía un punto de partida como es Legión, que es una novela que, al igual que a la del exorcista, de William Bircher Pelletti también, yo le tengo bastante alta estima, sobre todo por esa fusión que hace también con el tema de los psicokillers y demás. Sí, pero es que no es una película de exorcismos, claro, ese es el caso, y le obligaron a titularlo el exorcista 3, por cierto, que la dirigió el mismo William Bircher Pelletti, pero claro, es una película de psicoquillers, donde comparte a algunos personajes de la novela original, aparecen aquí, pero ya está, y entonces aquí, la productora le exigió, no, tiene que haber esto, tiene que haber un exorcismo final, que al final se tuvo que regrabar, y demás, por eso siempre recomiendo a todos los oyentes, que se hagan con la edición que sacaron del exorcista 3, en Blu-ray, que tiene los dos montajes, y que vean los montajes, porque en el segundo montaje, obviamente, el padre Carras está interpretado por Brad Dourif, y no es como el original, que está Brad Dourif y Jason Miller, alternándose uno a otro, y es un poco confuso, así que si quieren ver una traducción de la novela fiel, y lo más cercano, mejor ver la versión alternativa del Blu-ray, pero bueno, eso va por gustos, claro. Luego tenemos ese, bueno, ese doble proyecto también, del que hablaste hace un momento, yo recuerdo, y aquí estoy tirando mi memoria, y espero que me quites la razón, recuerdo a principios de los 2000, quizá finales de los 90, donde la primera noticia que nos llegaba de ese proyecto, era una nueva entrega del exorcista, lógicamente apadrinada por Warner, dirigida por John Frankenheimer, y protagonizada por Liam Neeson, ¿puede ser? Sí, así es, pero ya sabemos que derivó, en ese proyecto fallido, gracias al mercado del DVD, bueno, tuvo su distribución, la película de Rennie Harlin, la versión que se estén en cines, tuvo su distribución en salas cinematográficas, y luego en mercado de vídeo, esa versión de Poler Rider, que yo la verdad, a mi proyecto, no te puedo decir que me apasionen, en una de las dos versiones, pero sí que me gusta, dentro de la tragedia que supuso, un proyecto fallido, que han salido esas dos ópticas diferentes, alrededor de una misma idea, Poler Rider, todos lo conocemos, se tira más por el tema de la religión, y demás, y sin embargo, Rennie Harlin, yo creo que ahí, hizo de Yes Man absoluto, y lo que intentó, pues bueno, un espectáculo, blockbuster, mainstream, que explotase a su manera, la iconografía, que ya conocíamos, del exorcista, no sé, qué opinas tú de ello. Bueno, a mí, ambas me hacen basura, pero bueno, lo principal, claro, cuando Slader, su visión, era, básicamente, un aburrimiento, de dos horas, con sus cosas, y, entonces, claro, el estudio vio esto, y dijo, mira, bueno, a la calle despedido, esto luego tuvo una batalla judicial muy gorda, pero bueno, esto, lo explico a más detalle, pero bueno, fue muy complicado, entonces, Rennie Harlin, es un director, competente, para saque su estilo, es como Michael Bay, el tipo, se le contrataron para Pesadilla, Mestri 4, para Deep Blue Sea, Memoria Letal, Las Cezas Cortadas, básicamente, son algunas películas, que van muy bien, otras van muy mal, pero el tipo, si te va a hacer, una especie como de blockbuster de acción, con ecos comerciales, pues ese es tu hombre, entonces, el Rennie Harlin, que por cierto, estuvo en rodaje con la pata enyesada, se pasó en rodaje con la pata enyesada, pues le dieron lo que querían, y que era, pues ese final rimombante, con aquella poseída, por el techo, y diciendo blasfemias, y la versión de Radder, pues nada de eso, nada, nada, entonces, pero bueno, las dos fueron un fracaso comercial, así que, incluso Dominion, la versión de Radder, fue principalmente, para el mercado doméstico, porque también tuvo un estreno en salas, en festivales, pero como tuvo un par de buenas críticas, pues le dijo a la productora, ah, pues vamos a sacar esto, y a ver si recaudamos un poco el dinero que perdimos, y tampoco lo recuperaron, pero, pero bueno, se supone que ahora, Blumhouse, va a hacer un reboot de la segunda parte, así que sí, bueno, básicamente, no, sí, se confirmó hace tres semanas, y Fritzkin se apresuró a decir que no tenía nada que ver con esto, como siempre ha hecho, con todas las secuelas, ha dicho que nunca tenía nada que ver con esto, y nunca tuvo nada que ver, y bueno, sí hacen algo parecido a lo de, lo que han hecho con Halloween el año pasado, hace dos años, aunque no se me ha hecho muy fan de Halloween, pero bueno, me pareció bastante decente, mejor que lo de propósitos del, del amigo, del último remix, de Rod Zombie, pero, ahí estamos muy desacuerdo, ya te digo, bueno, sí, está muy bien, yo sé que el mundo del terror, por ejemplo, hay mucha gente que adora Hellraiser, o adora, muñeco diabólico, vale, a mí no me gustan, y lo digo claramente, no te puede gustar todo, ah no, soy fan del terror, gusta todo el terror, no, si te gusta el terror, pues, hay cosas que te gustan, y cosas que no te gustan, en eso consiste, pero bueno, yo creo que los colegios Calahouin, hicieron algo, bastante respetuoso, y de paso, se se quedan en plumazo, todas las secuelas, y al parecer, con esos fiestas, quieren hacer esto, borrar la segunda, la tercera, y demás, y hacer una continuación, pero como van a hacerlo, pues no lo sé, o están casi todos muertos los actores, y ya no, no sé, la verdad, no sé, al menos ahí salía Jimi Lee Curtis, pero aquí Linda Blair, ya tiene la amiga, ya tiene 62 años, sí, pero bueno, igual algún cameo, alguna historia para, ya sabes que Blumhouse también, les gusta bastante jugar con la nostalgia, y bueno, si te meten el cameo de Linda Blair, pues ya atrapan a las nuevas generaciones, con una película del exorcista, eso que ellos ya tienen ya interiorizado, como que es un hito del terror, pero luego a los que ya venimos un poco más de atrás, ya bueno, hay cameo de Linda Blair, habrá que ir a verla, dentro de esta manufactura. Es que mientras también salía de cameo, ya ves tú, no tienes la cuerda de ella, esta chica también, la lección que tuvo en su carrera, también leí con un capítulo a su carrera, y a sus problemillas, también. Sí, es que, bueno, sí, y más bien, con el tema de Linda Blair, sí que te doy pie ya a otras cosas de las que quería indagar, Linda Blair siempre se dijo que fue fruto de la maldición del exorcista, que iba encaminada al éxito, y que luego acabó, digamos, maldita, en el cine de serie B de los años 80, ¿no? Y yo pensando, joder, pero es que a mí en el cine de serie B de los 80, Linda Blair me ha dado muchísimas alegrías, o sea, que yo casi, que hasta me alegro de que no se haya convertido en una, en un miembro más del Star System de Hollywood, y haya acabado haciendo ese tipo de películas, ¿no? Pero, por supuesto, tuvo bastantes problemas, y no con el demonio precisamente, sino con otro tipo de sustancias, vamos a dejarlo así, que le fue llevando a una vida un poco accidentada. Pero a eso te iba. Claro, tenemos hoy en día la sobreinformación de internet, luego ciertas leyendas que con el paso de los años, y como pasa con todas las leyendas, ¿no? El boca a boca suele hacer más grande, o suele desvirtuar. ¿Cómo fue ese trabajo de establecer esa línea divisoria entre las cosas extrañas que pasarían en el rodaje del exorcista? Como seguramente pasan en muchísimos rodajes, y luego lo que ha quedado todo en el imaginario colectivo y que tú hayas podido descubrir que es mentira, ¿no? Ese trabajo, imagino que fue un arduo a tu área, ¿no? Esto se basa en recopilar, recopilar, leer, leer, leer entrevistas de cuando Lina que tenía 14 años, cuando tuve 18, 22, 23, y... ¿qué pasa? Que cuando esto pasa en una película en rodaje, una película de terror, y de esa temática, saltan todas las alarmas. Pero si esto ocurre rodando los padres de ella, se mueren cinco personas, bueno, pasa nada, es un accidente. Claro, entonces, o el desastre que hubo con la película de Malón Brando, ahí en las islas, que fue un desastre, o en el auto de Moreau, sin ir más lejos, ¿sabes? Pero como... ¿Qué pasa con Poltergeist? Poltergeist murieron dos o tres personas, y la propia Jadero Rourke se murió de la tercera entrega, claro, la película está maldita. Bueno, ¿por qué? Ah, no, es de terror, está maldita. Pero bueno, en este caso, claro, si interpone internet, pone maldición sucesita, pone cada día un sacerdote, eso cita a los platos. Y es falso eso. Y lo que hacía era hacer una bendición. Igual que se bendicen muchas otras cosas, ¿sabes? O se botan un barco. Pero bueno, digamos que a la prensa de la época, que las cosas si fueran mal, y pasara esto, o se muriera gente del rodaje, y demás, pues eso, claro, la prensa amarilla, pues eso, sensacionalista, pues llena más páginas, e interesa más. Claro. Y si coges a una persona como Linda Blair, con 14 años, y la pones con un globo de oro, nominación al Oscar, con la presión mediática, en portada, en todas revistas de todo el mundo, incluido Japón, y dices, vale, ¿qué hago ahora con mi carrera? Pues claro, lo que la gente quiere es coger a esta cría, y explotarla, literalmente, en producciones de todo pelaje, donde siempre hacía de persona desvalida, ya sea fuera alcohólica, ya fuera enferma en Aeropuertos 25, vamos, y luego se derivó un poco a la, después se puso por la unidad con las drogas, que bueno, lo de las drogas, eso ya da para mucho. Yo siempre digo que Linda Blair es el Corey Feldman de los 70, pero la diferencia es que claro, Corey Feldman se metía de todo, y esta chica siempre dijo que no, y lo mantiene a día de hoy. Hubo un problema ahí con unos traficantes, y unos cachorros, ella iba a comprar cachorros, y casa era un traficante, y la policía le ha pinchado los teléfonos, y la, y la inculparon de posesión y tráfico de drogas, cuando ella siempre lo ha negado. Pero bueno, eso ya, yo incluyo toda la información, y como el otro, que cada uno saque sus conclusiones. Pero el tema este de la maldición, claro, un par de actores murieron antes de acabar el rodaje, que es la madre de Carras, Basilic y Maliaros, y luego el Bart Dennings, que es llama Goran, murió el señor que refrigeraba el plató donde pasa el VAO, en la habitación de Regan. Varias personas, y un montón de problemas. Pero ya está, la medición acaba ahí. Pero claro, decía que la gente que había ahí, que salían calaveras ahí en el negativo, que no sé qué, y muchas de esas cosas las alentaba el propio Fritzkin. ¿Pero para qué? Para vender una película que se suponía que iba a ser un fracaso. Que al final no lo fue. Pero que, mucho decía, él decía que la meditación, el Fritzkin, que se había conseguido utilizando un campo de energía magnético. Eso lo tengo yo, en un libro, en creaciones suyas, de años 74. Ah, no, es que hemos hecho con unos imágenes magnéticos para que le evitara. Y luego ves que no, que eran cables mondos y lirondos. Así que claro, hay que vender y esto pues claro, llena revistas y seguro se llenan muchas revistas. Pero al final esto se volvió en contra de todos ellos. Y esto que a la gente no le ha ido bien después de un rodaje, de una película tan famosa, a la gente no le ha ido bien en su carrera, eso es muy viejo. No tenemos que hablar de San Washington en Avatar, ni tenemos que rememorar a Michael E. Culkin, ni tenemos que recordar a Jennifer Grey y a Dirty Darcy y otros miles de ejemplos. Pero, bueno, esto ha pasado siempre. Es que no, pues mi hijo con el enferma, que le he hecho yo, ¿sabes? Ya ves tú, que siempre fue un secundario y mira dónde está, haciendo Juárez o el culto los 16, no los papeles del sur, o algo así. Sí, es, bueno, tú has dado con la clave, ¿no? Siempre en una película de terror, un género que juega tanto con las emociones internas del espectador, si tú añades ciertas conexiones con la realidad o dentro de esta ambigüedad que se pudiera derivar de algunas situaciones totalmente normales en un rodaje o normales en la vida misma, como los fallecimientos que tú has nombrado, que ya eran gente de una edad, además, pues sale la leyenda, ¿no? La leyenda de película maldita que desde luego cuando a todo el mundo le hablan de una película maldita, la primera que se viene a la cabeza es El exorcista. Por cierto, no sé qué opinas tú de ese documental que rodó hace no mucho Willem Freskin en Italia, acerca del Patria Mors, me parece que era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? una patraña. A ver, es que yo no creo en estas cosas, para empezar. Entonces, a mí que salga durante el tipo este con la cámara en mano durante una hora y media una señora en la silla haciendo que sí con la cabeza, pues, mira, sinceramente, no es prueba de nada. Se supone que el señor Amor, por cierto, el señor Amor decía que el yoga satánico y que Harry Potter era el mal, era satánico, y que la gente que veía eso que iba en el infierno. Pero bueno, sinceramente, muy poco. Willem Freskin sí estaba de acuerdo con él, tampoco estaba de acuerdo con él, y era una persona muy religiosa, y tuvo su enfrentamiento poco antes de morir Blatty, tuvo su enfrentamiento con Fiskin por el tema este del Padre Amor. Pero el Padre Amor, claro, realizó miles de exorcismos, según él, y con éxito, pero bueno, ¿qué va a decir? Que le han ido mal. Así que soy, no, ¿sabes? Soy un poco, no sé, no estoy muy seguro de todo esto, la verdad. Pero bueno, y el documental, sinceramente, incluso de realización y demás, muy poco intenso. Sí, es que te lo preguntaba sobre todo porque creo que nos nos mete un poco así en la personalidad de Willem Freskin, tanto agitadora, y la verdad es que me parece un director extraordinario que tiene otras grandísimas películas aparte del exorcista, pero es eso, es como un, casi como un agitador cultural respecto a algunos de sus productos y de hecho... Sí, le gusta provocar, o sea, porque luego tenemos Sorcerer, ¿no? Que es una gran película, pero es que luego fue a la caza con el pachino y se dedicó a meter imágenes subliminales de dos segundos de sexo anal y claro, esa película, claro, se granjó con ello todo el rechazo de la comunidad gay y aquello fue muy sonado, incluso toma por niña que el exorcista a la caza, el cruising, de... Y claro, es que es una persona bastante transgresora y con sus métodos también de... Bueno, llegó a bofetear tres veces en su carrera a actores y a disparar, si es cierto, pistolas de fogueo en el reloj de su alcista. O sea, son los métodos, pero bueno, métodos de directores. No tenemos que recordar a gente como Hitchcock para con sus métodos de dirección. Siempre y cuando funcionen, para mí parece bien. Así que, vamos, para mí no hay ningún problema. Siempre y cuando no dañe a nadie, claro. Sí, eso es. Bueno, magnífico día para un exorcismo, la saga completa del exorcista. Sí que te quería ya preguntar, ya casi a modo de conclusión, si crees que es un libro que está indicado únicamente para, bueno, para quien esté interesado en la propia película y todo lo que derivó de ella, o si crees que es el objetivo, supongo, todo tipo de públicos que se quisieran entrometer en descubrir todo lo que sale de la saga, ¿no? Que lógicamente yo doy por hecho que el exorcista de la primera película es una película que hemos visto todos, que ha visto todo el mundo, pero igual no tanto, no conocen tanto todo lo que hay detrás de ella. En fin, ¿para quién crees que está destinada tu publicación? A ver, es un libro para muy cafeteros del tema, las cosas como son, pero también es cierto que me he intentado forzarme en cubrir una especie como de relato de cómo era la época de la industria en los años 70. Sabes que cuando a partir de graduado Bonnie Clyde o Easy Rider cambió Hollywood arriba abajo. Y hablo de los estudios, hablo de las presiones de ellos, las temporadas de premios y cómo era la época y cómo era la gente en aquella época, no solo los productores y los magnates, sino la gente que hacía cola de los cines para verla, qué pensaba de ella o cómo ha cambiado las cosas. Tengo en cuenta que en la época donde la entrada costaba dos dólares, ahora como ya desde hace mucho tiempo. Entonces, intento abarcar todo ese espectro y de una manera un poco amena. Así que, aunque el tema no parezca a nos que solamente va de una película, no habla sobre todo un género, pero creo que es bastante amplio y en algunos momentos incluso divertido o en otros hasta un poco polémico o demás con algunos guiones personales. Pero vamos, si te gusta lo tienes fantástico y demás, creo que puede pasar un buen rato. Pues, seguro que sí. En fin, magnífico día para un exorcismo, la saga completa del exorcista que ya está disponible en la web de Applehead, appleheading.com y que, al igual que la hija del periodista de Marían Salgado, podéis agenciaroslo con un pequeño descuento destinado para los oyentes de Applehead Radio introduciendo el cupón programa 7, todo junto y el 7 en número. ¿Vale? Pues nada, Raúl, simplemente darte las gracias por haber querido pasarte por aquí y compartir el lanzamiento y vida de esta publicación tuya y, por supuesto, desearte la mejor de las suertes tanto para esta obra como todas las que puedan llegar. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y gracias a todos vosotros. Muy bien, camaradas, pues hasta aquí este programa número 7 de Applehead Radio. Espero que lo hayan disfrutado y ya sin más les emplazo hasta el próximo programa. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!